Siento ahí también que hay muchos miedos y hay mucho conservadurismo en el tema. Y en este momento no hay lugar para eso, porque tenemos un escenario donde la tecnología es algo totalmente disruptivo. Contra lo que piensan otros de que cerrándose hay solución, si la tecnología entra no hay manera de cerrarse, con lo cual no tiene que ver con la globalización. Entonces es un momento en el cual hay que entender que si no nos abrimos, comparamos, miramos, la ventaja que tenemos hoy de habernos quedado en un pelotón más atrás es que podemos mirar las demás experiencias y decir, bueno... Dar el salto de rana. Y damos el salto, no teniendo que recorrer nosotros el camino de prueba y error. Entonces yo lo que espero, como lo hemos logrado ya en varios sectores, lo hemos logrado en la automotriz, en la energía, lo estamos logrando en la carne, lo estamos logrando en la leche, esperamos lograrlo en la foresto-industria, estamos trabajando con la pesca y vamos a seguir sector por sector intentando que todos entendamos que, de vuelta volvemos al principio. Ya como yo le digo, no sé si se fueron los compañeros sindicalistas, pero el general Perón decía, la estrella polar de un país es la productividad. Y otra cosa que decía es, cada argentino tiene que generar por lo menos lo que consume. Y con esas dos verdades, hay que sentarse en una mesa y darse cuenta de qué manera vamos a defender el trabajo. El trabajo no lo defendemos si seguimos levantando lo que llaman conquistas en contra de la productividad. Ahí lo que hacemos es ir perdiendo lentamente los que tenemos y condenar a todos los que están afuera. ¿Qué es lo que ha pasado? Tenemos un porcentaje de los más elevados del mundo de trabajo no formal. Entonces digo, acá hay que darse cuenta que no funcionó esto. Entonces acá hay que sentarse y decir de qué manera vamos a garantizar que estos trabajos que tenemos van a existir dentro de 10 años y cómo vamos a acrecentarlos. Y creo que la manera es sentarse en la mesa. Gobiernos, sector privado y sindicatos. Y discutir en buena fe, en la verdad, y darse cuenta que en el mundo hay alguien que produce cualquiera de las cosas que estamos produciendo nosotros. Entonces de nada sirve seguir creyendo que podemos negar o tapar el sol con la mano. Entonces tenemos que ir hacia una integración inteligente al mundo empezando por Brasil, que ya estamos integrados. Y Brasil ya nos pone una vara. Entonces hay que sentarse y estudiar todo lo que hay. Y cualquier integración al mundo lleva muchos años. Ahora esperamos en noviembre firmar un primer acuerdo en la Unión Europea. Esperamos. Si firman que eso esté vigente plenamente, tarda una década. Entonces tenemos toda esa década para todos juntos sentarnos y ver de qué manera progresamos. Obviamente nosotros tenemos que bajar los impuestos, mejorar la logística, mejorar la infraestructura. Usted tiene que invertir. Los sindicatos tienen que sentarse a la mesa y bajar el ausentismo y aceptar alguna flexibilidad dentro de las fábricas de que todos podamos hacer muchas cosas. Si eso es lo mejor que tenemos argentinos. Nos damos maña para hacer muchas cosas. ¿Cómo es eso de habernos encasillado a que yo hago esto y no hago lo de al lado? ¿Por qué? Es un disparate de vuelta autodestructivo. Lo peor que tenemos que revertir en nuestro país es esa energía autodestructiva. ¿Y por qué existe esto? Y nadie sabe. ¿Sabes qué vemos los trámites que vamos tachando? ¿Y por qué existe esto? No sé, porque alguien una vez dijo que había que hacerlo así, pero es estúpido, es absurdo. ¿Qué pareció muy bien?